¡Ah, mira! ¡Gracias! ¿Qué? ¿Lo ha grabado el trono? ¿Qué? ¿La grabador, el trono? ¿La grabador, el trono? ¡No! ¡No! ¡Va la reina! ¡¿Qué? ¡Va la graduación! ¡Va la reina! ¡Vamos! 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 Tenemos que hablar de las mantas carnívoras de su nutrición, su ego y su reproducción Tenemos que hablar de las mantas carnívoras y su relación con tu terraza y mi salón ¿Cómo quererlas? ¿Cómo mimarlas? ¿Cómo cuidarlas? ¿Cómo alimentarlas? Cantas carnívoras, cantas carnívoras Tenemos que hablar de las mantas carnívoras Tenemos que hablar de los nidos de epívoras de su aparición desde el lebre operado Si molestarán, siempre enterarán El ambiente de felicidad que se respira y no es loca ¿Cómo quererlas? ¿Cómo mimarlos? ¿Cómo cuidarlos? ¿Con qué alimentarlos? ¿Cómo alimentarlos? ¿Nidos de víboras? ¿Nidos de víboras? Tenemos que hablar de los nidos de víboras ¿Cómo quererlas? ¿Cómo cuidarlas? ¿Cómo mimarlas? ¿Con qué alimentarlas? ¿Cómo mimarlas? ¿Con qué alimentarlas? Llega el momento de que hagan un solo y nuestra rumba a tocar como loro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pues conmigo! ¡Gracias! ¡Oh, Dios mío! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Eh, oんな ve ondas! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!